Bueno, esta es una obra que se llama Paseo del Ferrocarril. La idea de esta obra fue agregarle valor a este espacio público y también hacer un rescate histórico de la localidad a través del paseo. Bueno, en este momento ya estamos por finalizar la primera etapa de la obra y bueno, seguramente la segunda etapa ya se finalice en la siguiente gestión. Yo creo que estamos muy satisfechos con cómo hemos desarrollado la actual gestión. Todo fue en base a la planificación y hemos ido cumpliendo los objetivos que no hemos planteado. Obviamente que faltan muchísimas cosas por hacer, pero bueno, venimos siempre siguiendo la hoja de ruta. Y esa es la idea de la próxima gestión, continuar con los proyectos. Socios comunitarios que han dado muy buenos resultados. ¿Cuál es tu idea de proyecto? ¿Qué proyecto tenés para, como que, si, bueno, cuando yo esté ejerciendo, quiero hacer? Bueno, mi hoja de ruta va a ser continuar con obras de infraestructura, obras públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, como es el caso de la continuación del cordón cuneta. Me planteé el objetivo de poder lograr un 100% el cordón cuneta, ese es uno de los objetivos. También es continuar con el trabajo con las instituciones, que hemos hecho un muy buen trabajo en estos cuatro años. Hemos trabajado en conjunto con todas las instituciones y se han logrado excelentes resultados. Trabajar en lo comunitario, en lo cultural, en lo deportivo, siempre apoyando todas esas cuestiones que tienen un gran valor para una comunidad. Sí, tenemos un proyecto que es la planta de reciclaje de acá en la localidad. Es un proyecto que todavía no hemos llegado a lograr las metas que nos propusimos. Cuando todos los actores nos juntamos a firmar un convenio, con la idea de que esa planta esté operativa al 100%, eso aún no se ha logrado. Y bueno, hay muchos actores que están interesados en el tema, obviamente a todos los que hemos sumado. Y el objetivo es lograr concientización y reducir al mínimo todos los desechos que vayan a disposición final, en un basural a cielo abierto. Yo creo que ese es un tema que tendría que ocupar y estar en la agenda de todos los municipios y todos los gobiernos para dar solución al problema de los residuos que generan tantos inconvenientes. Y bueno, acá en Arroyo Barú estamos tratando de ordenar esa cuestión, poner nuestro granito de arena para colaborar con el medio ambiente. Importante actividad también que involucra a los chicos del colegio, que son muchos. Sí, nosotros a través del ecogrupo Hormiga, que es un ecogrupo local, hemos organizado con los chicos de las instituciones escolares el proyecto de ecobotellas, que fue un proyecto pensado para que los chicos vayan adquiriendo hábitos que favorezcan y ayudan al medio ambiente. Creo que trabajar con los chicos es fundamental, porque a través de ellos vamos todos a ir mejorando, por ahí las personas más grandes venimos con otros hábitos totalmente opuestos, digamos, a lo que es el cuidado del medio ambiente. Pero bueno, creo que de a poquito todos nos vamos educando y creo que trabajar sobre los chicos es una idea acertada para que el día de mañana tengamos unos hábitos mucho más saludables y que logremos en sí todos colaborar para el medio ambiente y que tengamos un ambiente lo más sano posible. Javier, si me tenés que invitar a que venga a conocer a Arroyo Barú, ¿por qué tendría que venir? Barú es un pueblo que tiene mucha historia, que es un pueblo que está en crecimiento, tenemos también nuestros paisajes, nuestros lugares y bueno, creemos que acá van a encontrar tranquilidad, van a encontrar gente sencilla, gente trabajadora y bueno, es un lugar que todos los días, entre todos los vecinos y los que estamos en función, trabajamos día a día para que sea un lugar mejor para vivir y bueno, creemos que estamos cada día más mejorando la calidad de vida de los vecinos y bueno, eso es algo que a nosotros nos satisface, digamos, como actores políticos de acá en la localidad. A conocer la biblioteca, el museo y las empresas que están cerca, el puente perroviario, la historia rica que tiene también y a disfrutar de mucha paz. Sí, tenemos la biblioteca popular de Arroyo Barú, el museo, las empresas locales, está el viñedo de Alonso Sáenz acá cerca, eso en materia de turismo, que está acá a 3 kilómetros, que ya tiene actividades en lo que es lo turístico y bueno, creo que es una zona con mucho potencial en ese sentido, por ahí todavía no tenemos la estructura, digamos, y no estamos unidos a ningún corredor turístico, pero bueno, son cuestiones que por ahí se podría trabajar para que la gente pueda venir y disfrutar del potencial que tenemos acá en la localidad. Exactamente, exactamente, sí, estamos muy cerca de Villa Elisa, que está de Ubajay, que ya están incluidos en el corredor turístico zonal y bueno, igualmente, así todo, tenemos muchos visitantes, uno lo nota los fines de semana, de gente que anda recorriendo, interesándose, digamos, por los espacios públicos y también la parte cultural, el museo, la biblioteca, van al puente icónico que representa nuestra localidad, que es el Puente Negro, el Arroyo Barú, y uno se cruza con esa gente y quedan impactados por la belleza del lugar. Así que bueno, creemos que es todo el fruto al trabajo que se viene haciendo en conjunto con toda la comunidad.